No fluyeron del todo como debieron de haber fluido, mi querido Toño. Así es, Vicente. Hay circunstancias ahí muy, muy cuestionables, una serie de denuncias. Y le pido al equipo que nos grave para saludar a una amiga de este espacio, para saludar a la queridísima Araceli Martínez, periodista y corresponsal del periódico La Opinión. Nos enlazamos con ella hasta Los Ángeles, California. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Censura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Vicente, un saludo desde Los Ángeles. Pues muchas, muchas denuncias, pero al mismo tiempo, querida Araceli, además de esas denuncias que ocurren en muchos de los consulados, específicamente en el de México, en Los Ángeles, la ciudad con mayor número de México, la segunda ciudad con mayor número de mexicanos en todo el mundo, pero la ciudad de México, luego Los Ángeles. Creo que la participación valió la pena. Creo que ver a toda esta gente ahí entonando cánticos, queriendo participar, creo que esto habla muy bien de nosotros. Y creo que para la siguiente, querida Araceli y querido público consentidor, no va a haber de que el INE nos vea la cara, las autoridades electorales nos vean la cara. Vamos a tener más con qué exigirles que no vengan a pasearse aquí a Estados Unidos, o sea, las ciudades más sexys, sino que puedan garantizarnos un voto ya ni siquiera con un largo, largo proceso para obtener la credencial del elector, registrarla y hacer circo maroma y teatro, sino un largo proceso, un proceso recortado para que podamos votar en cualquier consulado. Te saludo con gusto, Araceli. Bueno, pues te escuchamos, te escuchamos sobre todo esto. Gracias. Bueno, hemos vivido un día histórico en Los Ángeles y en todos los consulados del mundo, porque esa es la primera vez que podemos votar de manera presencial y también que lo pudimos hacer de manera por internet, yo voté por internet, pero la verdad que muchos no esperábamos ver tanta gente, no ver que se desbordaron gente que llegó desde las 2 de la mañana al consulado de, no solo de Los Ángeles, sino de Santana, de San Bernardino, de San Francisco. La conclusión que yo saco de esta participación, Toño y Vicente, es de que el INE quedó rebasado, o sea, le quedó a deber al voto migrante. No hubo suficientes boletas para toda la gente que quería votar, que esperó durante horas. El promedio de espera en Los Ángeles para votar era de 5 horas. Y imagínate toda esa gente que se quedó sin votar, como la frustración o la impotencia de no poder hacerlo. Entonces creo que el INE nos quedó a deber a la 1 de la tarde, a mí me dijo el representante del INE a Los Ángeles, pues que no, que había que decirle a la gente que se fueran, que se fueran, porque ya no había boletas y ya no iban a poder votar. Bueno, y le pregunté, ¿y a cuántos habían votado hasta las 12, hasta mediodía? Y dijo 600. Y se supone, pues, que había 1.500 boletas adicionales a los que se registraron para votar de manera presencial. Pero, pues, no sé dónde quedaron. Además, ya cuando llegabas tú, entrabas al consulado a poder votar. El proceso era muy lento. Hay que decir que muchos de los que votaron eran adultos mayores que esperaban que iban a votar en un papel y no en una computadora. Entonces, a veces, pues, era un poco más difícil explicarles a ellos cómo era el proceso. Habíamos gente en sillas de ruedas. Hay una señora que vino del sur de Los Ángeles que se convirtió en mi ídola, en mi heroína, porque esa señora de 71 años esperó 5 horas afuera en las filas con bastón y con una faja que traía porque tiene dañados los discos de la espalda. Entonces, se imaginan esa señora que no desistió y que dijo, yo voy a votar. Y ahí se mantuvo la señora sin comer, sin poder ir al baño, sin poder tomar agua. Entonces, creo que, pues, fue muy bonito ver ese interés, esa efervescencia por votar de manera presencial. Pero, al mismo tiempo, muy frustrante ver que el INE, pues, nos quedó a deber, quedó totalmente rebasado con el voto migrante. Me pregunto si esto era, si es novatez, si no se lo esperaban realmente, o si fue plan con maña, ¿no? Nos ha costado tanto poder votar desde el extranjero. Y entonces, cuando por fin íbamos a poder votar presencialmente, nos limitaron a solo 1,500 boletas. Así que es como, bueno, qué bueno que ya demostramos que es nuestro poder, que el gigante dormido se despertó y madrugó para ir a votar. Pero qué malo que no lo pudimos hacer. Y la otra observación que quiero hacer es de que, si alguna duda tenía yo del poder que tiene Morena y de la candidatura de Claudia, pues, ahí se me despejaron, porque la gran mayoría de los que estaban ahí iban a votar por Claudia. Claro, había una minoría que estaban a favor del PAN. Incluso un señor de 88 años de Zacatecas me dijo que él iba a votar por Maynes. Y dijo, es que el país está muy revuelto y, pues, no es para que una mujer sea presidente en estos momentos. Esto me dijo este señor de 88 años y por eso él le iba a Maynes. Pero la gran mayoría estaba a favor de Claudia. Y la otra cosa que noté es que como que la gente un poco ya, o mucho ya despertó y está informándose a través de los canales que hay en las redes sociales, como Sin Censura. Como que muchos me hicieron ver que en estos años abrieron, en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrieron los ojos y pudieron darse cuenta de lo que estaba pasando. Y me sorprendió. Incluso hablé con una periodista que es simpatizante del PAN de Guanajuato que me dijo, esto es Morena. Me dijo, esta gente, todos son Morena. Están apoyando a Morena. Así que creo que, como dije, había gente que también iba a apoyar a Xochitl, pero la mayoría era gente que iba por Claudia. Así que ha sido un día histórico. Esta es la primera vez que los mexicanos en el exterior podemos votar en persona, que tuvimos tres opciones, además del voto por correo, que ya lo tenemos desde el 2006. Pero esta es la primera vez que pudimos votar ya de manera presencial. Y creo que es un gran logro. Ojalá que en el futuro realmente las elecciones se hagan en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, por ejemplo. Y algo que me decepcionó un poco es ver al representante del INE que enviaron de la Ciudad de México preguntarme a mí como reportera qué hacía. Si salía la gente a dar la cara y decirle a la gente que ya no había boletas o qué hacer. Estaba nervioso porque no sabía cómo enfrentar a la multitud que estaba afuera esperando poder votar. Tenemos que avisarles que ya no hay capacidad para venderlos, que ya no vengan, que no hay boletas, nos decía. Te voy a interrumpir en esto, querida Araceli, porque fíjate, esta es la realidad de este tipo de personajes. Vienen acá a Estados Unidos solamente a ciudades como Los Ángeles, como Chicago, como Nueva York, de vacaciones. No creen que vean de vacaciones cuando lo que tienen que hacer es servir al paisano, a la paisana acá en Estados Unidos. Y al ver la gran cantidad de gente que llegaron para votar y cómo es que, pues, cómo iba a salir esta persona después. No imagínate de ir al consulado, va a tener que pasar la noche ahí. Por supuesto que te iba a preguntar a ti qué hago, no? Qué puedo hacer si yo lo que vine aquí, pues, fue a vacacionar, a pasármela muy bien. A lo mejor a darme la vuelta a Disneylandia o a saber que en lugar de lo que deben de hacer los estos personajes del Instituto Nacional Electoral. Yo también estoy muy, muy enojado, muy indignado con esto que ocurre. Yo voté vía electrónica. También hay una serie de problemáticas en cuanto al voto electrónico. A veces se bloqueaba la aplicación. A mí me pasó casi lloro, de verdad, de la frustración. Entiendo perfectamente la gente que fue al consulado, que le dijeron que ya no haya boletas. Por supuesto que entiendo esa frustración de cómo es que todos quisimos salir a defender a México desde los Estados Unidos a la selenidad. Mira, a mí me parece increíble que una ciudad tan importante como Los Ángeles, como tú bien dijiste, después de la Ciudad de México, donde más mexicanos vivimos, es en Los Ángeles. Y no me parece justo que solo hayan puesto nueve urnas para que la gente pudiera votar y al medio de ella estaban tronadas cuatro. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo ponen nueve casillas para miles de gentes? Lo cual me parece una falta de respeto para los mexicanos que vivimos fuera de México. Porque además no solo vinieron a Los Ángeles a votar gente de aquí. Vino gente de Riverside. Me tocó conocer una señora que vino de Kansas. Y no pude entrevistar a más de los 3,000 que estuvieron afuera. Pero te aseguro que pudieron haber venido de muchas otras partes del país. Así que realmente no lo puedo creer. Y algo, no sé, las respuestas que me daba este señor del INE, este representante, Leobardo Mendoza, me parecieron a veces tan limitadas. Porque, ¿sabes qué fue lo que me dijo? Le pregunté, ¿no le faltó al INE prepararse con más boletas? Dice, lo que hizo falta fue que la ciudadanía nos manifestara que quería votar de manera presencial. Dijeron que iban a tener a cinco invitados y llegaron con 30. Hazme favor, no sé, no me parece una respuesta adecuada. Y quizás lo más congruente que dijo fue que, bueno, es que esa experiencia al final ha sido un aprendizaje colectivo para todos. Quizás tengamos que poner en otras elecciones que empiecen a votar desde días antes o traer más gente. La verdad que fue, pues, bastante decepcionante la respuesta que nos dio este funcionario electoral. Por supuesto que es decepcionante y, aparte, indignante. Por supuesto que es muy preocupante que se hayan llevado invitados y etcétera. Pero no se los vamos a permitir. Nosotros, como periodistas acá en Estados Unidos, yo sé que tú no lo vas a permitir. Jesús García tampoco. Al buen Agustín Durán, que estamos, pues, aquí pendientes siempre de nuestra gente. Y del pueblo, el pueblo que fue ahí a manifestarse, a exigir su voto y que no va a permitir que le vuelvan a hacer esto a Araceli. Yo te quiero agradecer por estar aquí con nosotros, por venir. Mire, quiero también ofrecerle disculpas a Araceli porque estuvo desde hace un buen rato en el deck de Sin Censura. Y porque llegaron los breaking news, las declaraciones infames de Xochitl, que va perdiendo como por 30 puntos. Dice que va a ganar. Tuvimos que ir a directamente estas notas. Muchísimas gracias, de verdad, Araceli. Estamos muy, muy pendientes de tu próxima columna aquí en Sin Censura. Y te pido, por favor, que nos compartas tu... A Araceli Martínez. Estoy en Twitter y a Araceli Martínez Ortega en Facebook. Y en Instagram también, a Araceli Martínez Ortega. Un saludo para todos y seguimos informándoles. Y saludos a la gente que pidió que la saludaran desde Sin Censura, los que estaban esperando ahí afuera del consulado. Ojalá hayan alcanzado a votar. Sería una lástima si no lo hubieran hecho. Gracias, Toño. Gracias, Vicente. Ahí tiene usted a la queridísima Araceli Martínez, periodista, corresponsal del periódico La Opinión. Por cierto, me está escribiendo una señora aquí desde Raleigh, Carolina del Norte. Se llama Jessica Salazar. Raleigh es uno de los consulados de México en los que supuestamente se había seleccionado para votar, para votar de forma presencial. Y dice ella que no pudo votar, que llegaron desde las 12 del mediodía y hasta las 8 y media de la noche estuvieron ahí esperando y no los dejaron votar. Bueno, pues imagínense, ¿no? Otra de las denuncias que sumamos a esta transmisión.